¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el musleta? ¡Mira, mami, en la ventana! ¡Qué tío! ¿Mande? ¡Mira, mami, en la ventana! ¡Ahí voy! Hola, yo soy Lézis, es la primera vez que me ves. Bienvenido a la familia y estoy bien contenta porque si no lo han notado, la calidad del videingo. Ya compramos cámara en la nueva familia. Yo estaba súper sad porque el año pasado, cuando estaba preñada en Time, había comprado una cámara especial para vlogs, la cual se me cayó justo a los dos meses de haberla comprado y falleció. Y me esperé todo este tiempo y me la pasaba grabando en mi celular, pero ya estamos grabando de esta nueva bebecita. Y estoy muy contenta porque ya con eso me animo todavía a grabar más vlogs. Y yo sé que me era un poquito diferente y es por esta pela que traigo, pero no se preocupen, no se acostumbran a esta pela porque esta pela fue porque ayer me convertí en Moana, en Facebook Live, por si no me siguen por allá, lo pueden hacer. Todos son bienvenidos por allá para que me acompañen a las transformaciones Time. Y hoy vamos a estarles grabando, como ya vieron todo este videingo, las vacunas de Miranda Dukes y que le está saliendo sus dientitos a mi chiquita. Yo no sé en qué momento, ayer estábamos grabando el parto y ahora estamos grabando las vacunas. No entiendo esto, cómo pasa tan rápido. Es una promoción. Y si me sigues por Instagram, Facebook y YouTube y también TikTok, porque por allá también estamos activos en todos lados, ya vas a estar suscrito, ya vas a seguir en todos lados y te va a crecer la shishi. Entonces tú sabes si aprovechas esa promoción o no. Ya vamos a comenzar. Ya me lavé mi carita, traí una mascarilla. Anoche me puse sábila, entonces me lavé la carita, ya me puse mi cremita, me puse el bloqueador, aquí estoy con el otro y ya vámonos porque tengo que hacerme mi jugo verde. Hoy te los voy a mostrar. Este también ya se los enseñé en Facebook Live. Entonces ya sin tanto rollo, disculpen toda la mareadera, pero es que no nos habíamos visto no sé en cuántos días por acá por los YouTubes, pero ya estamos por acá. Y como les digo, esta receta ya se las había pasado por Facebook Live, pero no pasa nada. También se las pasamos acá en los YouTubes. Y este jugo ayuda a perder grasas, a acelerar el metabolismo, a nutrirte más que nada, que eso es lo más importante. Y siempre varío dependiendo lo que tenga en casa, a la mano. Pero acá siempre tengo manzanas, ahorita no tenía, entonces lo voy a hacer con peras. Voy a ponerle una pera. Ya le puse un trocito de jengibre. El jengibre es buenísimo para todo. Para todo, échale jengibre. Que te dejó el marido, échale jengibre. Que se fue la luz, échale jengibre. Que quieres ir a perrear, échale jengibre. A todos le echamos jengibre, porque el jengibre es vida. Y tres tallos de apio. Corto las orillitas. Y mucha gente pela esto, pero yo siento que si lo pelas, ya no es igual. Ay, lo estaba poniendo entero y no cabe. Qué tonta, qué tonta. Y no sé por qué estoy usando este cuchillito. ¿Qué me pasa? Ay no, voy a ando perdida. Perdida, perdida. Y le pondré un puño de espinacas. Vamos a poner mucha agua. Una cucharada de matcha en polvo, orgánico. Ay, le puse dos. La verdad siempre le pongo dos. Si ustedes quieren ponerle una o dos, como ustedes quieran. Listo. Vámonos. Gordita. Miren esta nada más. Esta caballona. Ya no cabe en el portabebé, mi niña. Pero quiero que vean cómo ha crecido esta mujer. Diles, hola. Ya me voy a la calle. Siete meses y parece de un año. ¿Por qué estás tan granita tú? ¿Eh? Vámonas. Ya no cabes ahí. Ya no cabes. Ya no cabes. No. No. Ay, mi niña. No creo que se vayan a picor. ¿Y esos tamalitos? ¿De quién son esos tamalitos? O sea, traigo la mascarilla y como quiera me sonríe. Como quiera me reconoce. ¿Tú conoces a mamá? ¿Te conoces a mamá siempre? Ok, ahorita estamos solitas. Me gusta que hay mucho cuidado. Nada más somos las únicas personas, los únicos pacientes que hay aquí en la clínica. Entonces todo está súper cuidado. Está limpia y limpia. Hay una persona en la sala limpiando los asientos. Pues esta bebecita no había salido para nada, para nada, para nada. No había visto la calle desde que pasó esta situación. Ella no sabe lo que les pasa. De los seis meses las pospusimos para lo más que nos pudiéramos trabar. Para no tener que sacarla, pero pues ya. Se le está pasando el tiempo y se las tenemos que poner. ¿Verdad, mi amor? Y después de que se las pongan, le voy a dar la titi. Porque ya le va a tocar comer. Y para que se tranquilice tantito, vamos a ver cómo nos va. ¿Quién es esa viejona? Con la mascarilla. Y agarra la miranda. Y agarra la miranda. Hola, mi papá. Hola, mi papá. Hola, mi papá. ¿Y por qué viene alguien? Por ejemplo. Por las vacunas. Por las vacunas. ¿Es físico, verdad? Sí. ¿Y cómo se encuentra el baby? ¿Vieron? Ella muy bien, sí. ¿Qué forma está tomando? ¿La tú? La verde. ¿La verde? ¿Cuál es esa nombre? La similar, ¿verdad? ¿Similac, por espera? Sí, por espera. ¿Por el virus se llama la parada? Todo. Ella está muy avanzada. ¿Y tiene su car seat? Sí. ¿Tiene alergias a medicinas? ¿La tiene operaciones? No. ¿Y cómo le ve el crecimiento? ¿Bien? Muy avanzada. Pesa 21 libras. Mide 28 pulgadas. Entonces, de su peso, de su peso, pues está llenita, ¿verdad? Lo que mide. Está muy, muy pasada el peso. Bueno, ella va a ser muchacha grande, ¿verdad? Está grandota, ¿verdad? Y va a ser midi en la cabecita otra vez. Ok. Hey, guys. ¿Puedes hacer una conferencia de Hexer aquí? ¿Están en el lab, Raúl o Ángela? No es que le vean, miren la cabecita. Ella va a ser muchacha grande, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está muy grande su cabecita también. Pues de todo, la altura, el peso. De todo está pasada. Va a jugar por los Dallas Cowboys. O luchadora. Ah, sí, luchadora. Sí, luchadora. ¿Cuánto es eso normalmente? ¿Es mucho más o qué? Lo que tenían era un poquito más. Ay, mija. Tengo la cabecita. ¿Cuánto es normalmente? Estaba muy, muy alta para ella. Entonces, su peso está bien. Lo estaba máximo. Lo tiene menos. Entonces, lo que mide está bien. El peso comprado, lo que mide está bien. La cabecita todavía tiene la grandecita. Pero, 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 como quiera. Estaba menos de lo que estaba antes. Es que somos cabezones. Mi familia. Es más, más era, es más grande. ¿La gente es grande en tu familia? Sí. Casi todos somos medio saltos. Ey. Es que ya le va a tocar comer y no anda de muy buen humor. Tiene sueño y hambre. Está fuerte, ¿verdad? Sí, bien maciza. Bien maciza que está. ¿Estás grabando? Sí, está de acuerdo. Ey, ya ahorita viene la titi. Cuéntate bien con el doctor. Está fuerte, ¿eh? Bien fuerte. Se para sola, se sostiene sola. That's good. No quiere estar sentada. Deja la manita. Manita. Vamos. Mi chiquita, le dolió mucho. Ya, mi amor. Todo está bien, chiquita. ¿Quieres la titi? ¿Damos la titi? Sí. ¿La titi? Y como vieron, pues fue... Bueno, no sé si voy a dejar esa parte o lo dejé o no, porque Lunita sí sufrió mucho. Nunca había llorado tanto en su corta vida y pues no disfruté mucho la experiencia, pero bueno. Lo que sí me gustó es que estaba como que súper cuidado, como les dije. Éramos las únicas personas ahí de pacientes en la clínica y estaba una persona limpiando, pero creo que se los dije en voz muy bajita. No se podía escuchar muy bien. Y llegamos ahorita a la casa y se quedó dormida un rato. Ahorita ya se despertó. Ya anda... Ya anda como si nada. Ya anda contenta, pero sí sufrió mucho mi Lunita. Y ahorita voy a comer, estamos en hora de la comida y voy a comerme mi pollito con espárragos y frijolitos negros de 802feet, que en mis historias de Insta les estaba hablando de 802feet. Los Mew Preps más delis aquí en Brunswick. Ustedes son de Brunswick, les recomiendo que hagan sus pedidos con ellos. Tú puedes coger tu propio menú, que le quieres poner que si pocho, que si esto, que lo otro. A veces yo hago unas revolturas medias raras y les voy a dejar el Insta por aquí si los quieren seguir y quieren poner su orden si están aquí de mi rancho de Brunswick. Porque está súper deli y yo con permiso, porque voy a comerse. Lo hiciste a ver, ¿eh? Y te diste para hacer como mirar ya. Sí, estás loco. Ustedes siempre me preguntan que cómo peino a Mirandius, que cómo le hago sus... Estoy grabando. Que cómo le hago sus changuitos de Sailor Moon. Ahorita ya le hice su partidura en medio. Puso este atomizador de agua para echarle agua solamente en su pelito. Y es de las cosas más difíciles que le tengo que hacer como mamá con esta bendición. Ya le hice la partidura. Y luego ya nada más, hello, le hago un cuadrito aquí y lo divido. Porque justo aquí tiene el remolino, entonces no me gusta peinarle también el remolino. Y vean cómo se va a empezar a mover mucho. A veces le presto esto para que se ponga a jugar y se distraiga un poco. Porque es muy difícil peinarle. Así que cuando vean que le hice sus changuitos a Sailor Moon, valórenlos. Valórenlos y admírenlos, los changuitos. Porque es bien complicado. Siempre tira todo. Papito, ¿me pasas eso o qué tiró tu hermanita? ¿Esto? Sí. ¿Quieres saludar, verdad? Dile, hola, familia. Hola, familia. Me parezca miedo. ¿Y ahí quedó una palmita? Mira, no lo tires, gorda. Los tamales de Mirandiu. ¿Hazlo? Lo mejor es que le tengo que hacer un chorro de nudos, un chorro de vueltas, pero sí queda. La última y nos vamos. ¡Listo! ¡Qué hermosa, mi reina! Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios, vean. Así es como queda el resultado. Divis, divis. Vale la pena. La verdad es que ahorita casi no me hizo batallar. Siempre batallo como un montón más. O sea, aquí ya me estoy haciendo más pro. ¿Tú qué opinas? Pero casi siempre batallo muchísimo más. Porque se mueve demasiado. Pero ahorita se controla un poco más. ¿Tú te portaste bien para los changuitos? Y yo sé que me van a preguntar, pero sí, mis aretes son de sopa, de la ramen picosa. De esos son mis aretes el día de hoy. Estábamos limpiándole la alberca a los bebés porque ya no la habían usado. Se las compramos hace como dos meses y se llenó de lodo. Y este viejón me mojó toda ahorita. Vean. Estoy toda mojada. Pero lo que él no sabe... ¡Vamos a terminar! ¡Ándale! ¡Vente! Y ahora yo dirijo la manguera. ¡Ándale! Ni siquiera sé cómo se usa. No es cierto. ¡Vente! Ni siquiera sé cómo se usa. ¡Ándale! ¡Vente! Vamos a terminar de limpiarle los bebés la alberca. ¡Dale! No tiene chistes y ya me estás hablando. Ya la solté. ¡Ándale! ¡Dónde está el patito! ¡Ah, ya está! Vean. El patito bonito. ¡Ay, se fue hasta allá! Ya se fue. No alcanzó. Ahí está, ahí está. Un poquito se ve. ¿No hay otro por ahí? Dice Fer que es Mirandiux el patito. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Y aquí está lo que todos estábamos esperando. Yo no sé qué pasó con esta mujer. Si apenas ayer la estaba pujando, estaba saliendo de mí y ahora ya tiene dientitos. A ver, muéstranos esa dentadura. ¡Uy! A ver. Déjame la voz. A ver, muéstrenos esos dientitos. Les salieron dos al mismo tiempo. ¡Muéstrales al mundo! ¡Gordita! A ver. ¡Qué bonito! ¿No les esconda? A ver, gordita. Ya tengo dientitos. Ya puedo morder. Ya los voy a morder si me hacen algo. Ya los voy a morder. ¿Qué opinas, amor? ¿De qué? Nuestra bendición ya tiene dientitos. Pasó muy rápido el tiempo. Fer fue el que me dijo. Yo no me había dado cuenta. Amor, ¿ya viste que tiene dientitos? Yo, ¿cómo que tiene dientitos? Esa niña no puede mirar. No, primero te dije y me dijiste. Sí, no sé qué. Ni siquiera me hiciste caso. Porque no te creía. Y luego al siguiente día te volví a decir y ya no lo podías creer. Estoy en shock. Estoy en shock. Mi bebé. ¿Qué pasó con mi bebé? Y mírala. Ya gatea. Se avienta también. Ya le queda la ropa de 18 meses. A mi niña 7 meses. Siempre quiere estar paradita. Como que no es su favorito el pollo con zanahoria, pero tiene que comer. Tiene que probarlo. Tiene que meterle más pollito, chicken, gallina, gen. Pollito, chicken, gallina, gen. Cállate mamá, canta así feo. Cállate lo seque mamá. Cállate lo seque mamá. Cállate lo seque. Cállate lo seque mamá. Siempre la... Siempre la... Le doy de comer sin ropa porque nada más con el babero. Les recomiendo que no les den de comer a sus bebés con ropa. Nada más con el baberito. Así no manchan la ropa porque luego es muy difícil ser mamaluchona y lavar y todo eso. He aprendido que lo ideal... No les estoy diciendo que soy experta ni nada, pero he leído. He aprendido que lo ideal es darle la cuchara recto. Así nada más que entre y salga. No arquear la cuchara ni hacerla así para que ellos aprendan solitos a agarrar toda la comida que viene en la cuchara. Así. Entra y sale. Entra y sale. Y su hora favorita debe jugar con la cuchara. ¿A jugar con la cuchara? Sí. Sí. Qué rico. Su respectivo huevito revuelto con mantequilla para el rey de la casa, claro que sí. Gracias mami. Muy rico. ¿Cuál está mejor, el mío o el de iHop? ¿Cuál está mejor? ¿Por qué lo piensas? Porque está muy rico el de iHop y el mío también. Pero ¿cuál más? ¿Cuál gana más? Eh, mírame. Mírame a los ojos y dímelo sin comer. Sin meterte el bocado. Son iguales. Yo no gano. ¿Eh? Está muy rico. Pensé que había ganado yo. Todo esto gano, si ganaste. ¿A qué no? No te creo. No, mírame. Y ya que cumplí con mis amoros, tengo que dejar todo listo para la transformación de mañana que me voy a estar transformando en... Ay, mi pela. En Vanellope. Tengo aquí el suéter que compré. Ya saben dónde, si me siguen, en Amazon. Para convertirme mañana en Vanellope, compré los dulces, varias cositas para lograr este look. Tengo que coger los dulces que me voy a poner mañana en la cabeza, en el cabello. Y los make-ups los tengo que dejar ya también listos en el escritorio, en la mesa. Creo que nunca les había compartido esta parte de mi día. Siento que casi no grabé nada hoy. Lo grabé justo en el momento. Así lo alcancé. Pensé que no lo iba a alcanzar. Cuéntanos qué hiciste y por qué. Me corté la pela. Porque soy muy percepcionista. Y lo pude haber dejado largo, pero yo creí que se viera igual que ella. ¿Que quién? Que Vanellope. ¿Seguimos con la actuación o qué, amor? Seguimos con la actuación en la segunda parte. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Ok. Yo siempre les hago caso en todo. Me vale cola la vida, ya sabemos. Y pues estaba con los dulces. Primero había pegado con incaíbles los dulces para ponernos en la cabeza. No funcionó, se despegan. Y luego alguien me dijo, ponte con silicón, el silicón directo en la cabeza. Y yo de que, a huevo, no hay pedo. Me lo pasé a pegar, no pasó nada. Pero aquí me quemé bien, ¿no? Cooleration. Y grité. Es para YouTube. ¿Eh? Es para YouTube. Y me lo puse aquí. Y justo cuando me lo puse aquí, me quemé y grité. ¡Ah! Porque sí me quemé bien, bien nivel. Bien machín, me quemé. Y se cortó el live. Porque siempre se cortan mis transmisiones en Facebook. Siempre falla. Y se cortó solo. Y luego me voy en vivo otra vez. Y le estoy diciendo que, ¿por qué hacen eso? O sea, me estoy haciendo la enojada la sentida de que me están haciendo que me queme. Si yo confío en ella. Y están subiendo las vistas. Y todo el mundo cree que estoy enojada a Time, pero no. Estamos aquí Fer y yo riéndonos. Y luego me estaba dando un WhatsApp. Una amiga me estaba diciendo, ponte crema de Miranda antes de que se te haga una ampolla. Titina de tuve. Hasta tu hermano entró al live y todo. Hasta mi hermano entró al live y todo. Están ahí chismos. Pero cuando necesito que estén viéndome mi trabajo, no. Ahí se van. Estoy ocupado. Pero para chisma, ahí están todos. Quiero ver ahorita. Quiero ver. Entonces vamos para la segunda parte de la actuación porque se volvió a cortar el live. Pero Fer ya actualizó su teléfono aquí, no sé qué. Vamos a ver si ahora sí funciona. Pero todos creen que estoy enojada. Ok. Facebook me ha estado cortando mis transmisiones. Más de lo normal. Pero ahorita ya actualizamos el teléfono y espero que ya con esta vez no falle. Siempre les hago caso en todo lo que me dicen. Y me quemé bien feo ahorita. Oye niña, estamos en el día siguiente. Yo sé que me veo muy chistosa. Pero es que ya me convertí en Vanelo P. Y alguien de ustedes me dijo live en Facebook. Cuando estaba haciendo la transformación. Que me pegara los dulces con silicón. Yo había pegado los dulces en mis incaíbles. Pero se despegaban a la hora de ponérmelos en la cabeza. Y yo dije, sí, pues a huevo. Yo les hago caso en todo. A mí me vale la vida. Y me pegué con silicón. Con una pistola de silicón directo en la cabeza. Los dulces. Y sí funcionó muy bien. Pero a la hora de quitarme los vean. Es como que sufro como precious. Pero a mí me vale. Yo con tal de lograr el look. Nada más que a la hora de la sufridera. Pero siento que este video va a ser todo un caos. Yo pensaba terminar ayer el vlog. Despedirme. Pero ya no tuve chance anoche. Dije, bueno, pues lo voy a compartir un ratito este día. Pero me la he pasado muy ocupada, mejetos. Ya grabé todos los TikToks que tenía que grabar. Ya grabé el mini tutorial que lo van a ver en mi página de Facebook pronto de este look. Vean, estoy batallando para arrancármelo. Una de ustedes me dijo que me lo quitara con secadora. Para como que calentar el pegamento en mi cabeza. Pero yo me lo arranco. A mí me vale ya. Estoy fastidiada. Estoy desde la una trabajando con este look. Ya van a ser las once de la noche. Pero así es como quedó la van a ir lo peguen. Pero estuvo muy chistoso hoy que me creyeron la broma. Que según estaba enojada con ustedes. Y todos pensaron que me había enojado porque me había quemado. Pero no fue así. Vean esto. Esto está bien pegado. A ver cómo me va. Mañana amaneceré calva seguramente. Y pues yo creo que ya aquí voy a terminar este video. Que ha sido todo un caos. Que ha estado por todos lados. Si te gustó este video no olvides darle a like. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo que estaré subiendo próximamente. Y seguirme en todas mis redes como Guiliana Velasquezque. Que estoy en mi Instagram y en mi TikTok. Y aquí en mi canal de YouTube. Y en mi página de Facebook. Yo los veo prontito. Les hago un montón. Y les mando miles de fotos con babas. Bye. Bueno, Vanell López se despide de ustedes. Vanell López sin dulces y con silicón, silicón, silicón. Se despide de ustedes. Les amo. Gracias por acompañarme. Bye.